Yo tengo mis cuchillos preferidos, no necesariamente los más finos son los que me siento más cómodo. He pasado por infinidad de cuchillos y con el tiempo me fui haciendo de un juego que tengo siempre mal. Y los chineo muchísimo. Los cuchillos son como los libros, no se prestan. Con este asunto me he vuelto un poco quisquilloso. En fin, es parte de hacer buenos cortes en las cargas. Este es un corte muy, muy especial. Mezcla muchos elementos que nos dan gran sabor. Por ejemplo, el hueso, la carne, la grasa. El marmoleo propio de la Reds Hereford, la maduración y la forma en que están cortados, permite que sea una porción de carne espléndida a la parrilla. Esas tiras son ideales para parrilla. Esta costilla va a llevar un adobo seco cargadito de especias. Sal, pimienta, azúcar, ajo, comino. Y durante la cocción vamos a usar una marinada con la cual se va a humedecer durante todo el proceso de cocción. Es algo que vale la pena todo el tiempo que dure, de una a dos horas. Y vamos a glaciarnos una salsa de árbitro. ¡Gracias!